Hola, me llamo Angelina Prettel López y hoy día yo aprendí Biosgropios y todas las cosas. Y de la naturaleza aprendí que se pueden tener muestras y pueden haber muchas cosas más y se pueden juntar. Y acá les presento mi bolsa. Acá hay, por ejemplo, una lupa. La lupa sirve para acercar las cosas, una regla para medir las cosas. Acá hay un papel, señorita nos dijo que veía dibujar. Por ejemplo, yo era esto y yo estaba allá en una cancha y tenía que ver. Y veía los tubos, los columbios, los árboles, las plantas, el sube y baja, un columbio roto. Bueno, acá hay un manual de cómo se usan con las cenillas. Yo acá hice como mi primera muestra, agua con tierra. Acá tengo dos muestras más. Tengo como una raíz de césped, pero no la saqué, estaba tirada. Y como una plantita chiquitita, como redondita. Si le tuviera que poner un nombre, le pondría florcita. Acá tengo cenillas. Un lápiz para usarla con este cuaderno que acá en este cuaderno traen altas cosas. Como por ejemplo, acá solo clama justicia tanta tierra descuidada, perdida, estrujada. Acá hay hojas, insectos, aves. Y acá, por ejemplo, si yo no sé cómo se llama una planta, o ya la sé, yo le pongo el nombre o le invento el nombre. Acá está la fecha cuando lo inventé. El lugar de observación. Y acá también hay como más cosas, así como papeles blancos para escribir o dibujar. El curso que es todo es como, se puede usar en muchos casos, por ejemplo, para ver el césped, los árboles, de todo.